¡Hola chicas! ¿Qué tal? Bueno, como veis en el título y por vuestra petición os traigo un look verde que subí algunas fotos, bueno no, grabé un vídeo en el que lo llevaba y varias de vosotras me lo pedisteis y bueno, como es todo con una paleta y así no tiene mucha ciencia, pues lo voy a hacer voy a usar muy pocas cosas, la paleta es la On The Rocks que la tenéis pues en un montón de sitios, es así, es de W7 y es muy baratita como unos 6 euros, me voy a poner primero prebase que también es low cost es de Yer de cosmética coreana, de Too The House creo que es y para el arco de la ceja voy a usar esta de aquí, que es de Essence que me gustan mucho estas sombras así cociditas y como esta paleta no tiene un vainilla que me guste para el arco de la ceja pues voy a usar esta y bueno, luego varios pinceles y esta latita de aquí que me la compré en burlesque, pero la hay en muchas marcas ya que es como una especie de esponja por si quiere usar la misma brocha para varios colores o cojo alguna que ya tenía sucia de antes pues le descargo aquí el color no se queda la brocha blanca, pero ya no tiene color entonces puedes aplicar otro diferente y de máscara de pestañas voy a usar la Cinescope de Sephora o Cinescope y bueno, vamos a comenzar lo primero con la prebase yo sin prebase no puedo hacerme ningún look porque no me valdría para nada, porque me dura medio instante tengo el párpado graso y entonces enseguida se me crea un pliegue y se me junta toda la sombra que tenga en todo el párpado en una raya en la doblez y no me merece la pena maquillarme por eso antes de descubrir las prebases y todo esto hace mil años no me daba sombras porque es que no valía para nada no me duraban nada y decía pues vaya gracia de darme sombras bueno, a continuación voy a hacer los pasos que siempre hago que lo primero que hago es iluminarme del arco de la ceja empiezo de arriba, desde la ceja para abajo, vale primero ilumino así el arco ahora lo que hago es coger una sombra de transición que, a ver cual era que voy a coger esta de aquí, la Moscato con la misma brochita, esta estaba limpia y bueno, pues el color ese vainilla ya se ha quitado cojo así un pincel bastante grandecito y así como abierto para que lo aplique difuminado ya y casi no hago presión contra el párpado solo acaricio así, vale porque así va quedando poquita cantidad y ya lo vais aplicando difuminado si apretáis, pues se queda el color pegado a la prebase y luego es más difícil de difuminar y con paciencia, porque esto es lo que va a hacer que quede como el look más limpio y más así pues vamos poniendo la intensidad que queramos vamos haciendo la forma un poco que queramos si lo queréis sacar, a mí este paso me parece imprescindible y muy importante, aunque en realidad no se ve o sea, no se ve que tú cuando ves el maquillaje pues verás y te haces un agua el color que te has puesto aquí pero tiene mucha importancia este color que pongamos de transición y sobre todo, cómo lo pongamos y cómo lo difuminemos más que el color en sí, cómo lo difuminemos para que se vaya viendo un degradado hasta llegar a la ceja esta paletita me gusta mucho pero es bastante polvorienta pero bueno, para el precio que tiene pues oye, no está mal y los colores son originales en el difuminado siempre tenéis que tener mucha paciencia y estar el tiempo que queráis o sea, que queráis, que tengáis que estar porque en realidad no querríamos estar mucho tiempo aquí, ¿verdad? pero si queremos que el resultado sea bonito e integrado pues tenemos que estar y cuando ya creamos que está difuminado todavía seguir un pelín más difuminando para mí la clave está en coger un pincel que esté los pelos bastante abiertos y acariciar el párpado nunca presionar vale, pues yo creo que ya está la transición hecha no sé si lo veréis ahí y ahora vamos a ir con otro pincel de difuminar que voy a usar este de aquí y a ver si me acuerdo de lo que usé el otro día como hay algunas sombras que no he tocado pues por ahí me voy a guiar un poco y entonces voy a coger este verde de aquí y lo voy a poner en la cuenca sobre todo en la parte exterior aquí con mucho cuidado porque este color mate ahí en ese look mismo cuando me lo hice sacudimos así un poquito no soplamos porque echamos los germenes de la boca a la brocha al pincel no se difuminaba muy bien pero es que yo fui muy hábil porque lo hice así algo en tuntún y cogí estas sombras que no son de excesiva calidad pero es que encima cogí un pincel que era de mala calidad entonces juntas una cosa con la otra y ya la he molido o me tiré media hora para difuminar y bueno, lo mismo sin hacer casi presión vamos dejando cantidad poco a poco, poco a poco para poner más cantidad ya tenemos tiempo después ¿vale? porque si cogemos mucha cantidad de golpe pues es más difícil luego difuminarlo y más si son sombras low cost y mates cogemos otro poquito y acariciando vamos haciendo movimientos así de zig zag, de círculo como vosotras más os apañéis y vamos creando esta oscuridad como veis queda un color que no es verde verde pero bueno, vamos poniendo vamos poniendo vamos poniendo y ya lo vamos consiguiendo un poco ¿vale? como ya he difuminado ya lo he creado un poco ya voy poniendo más intensidad en el párpado móvil aquí subimos o rasgamos el ojo lo que queramos ¿veis? y bueno, me voy a hacer el otro ojo y continuamos con el siguiente paso vale, una vez que ya tenemos esto a mí me gusta ir haciendo a la par la parte de abajo entonces con un todos los pinceles que estoy usando os voy a decir el primero grandote es el 785 de Bedillion Tools pero que no sé si sigue en IEF y me encantan pero están quitando estos pinceles de IEF no sé por qué y el otro, el blanquito es el 776 también de Bedillion Tools y ahora voy a coger este de Cotools que se supone que es para difuminar lápices y con el mismo verde voy a coger poquita cantidad y lo voy a poner en la línea justo pegadita a las pestañas inferiores también sin apretar sino depositando la cantidad y por encima para que me deje moverla como cambia, eh teniendo arriba y abajo que solo teniéndolo arriba este es un paso que yo siempre hago aunque sea con colores todo porque parece que no se ve ese mismo que he puesto de difuminar si quiero solo usar ese color para hacerme un poquito de cuenca y luego me voy a dejar el ojo vacío también me lo daría abajo y dices, pero si casi no se ve se nota la diferencia vale, y ahora ya vamos a pasar a otro color y a otro tipo de pincel este es de Mercadona el que tenían antes que no sé por qué lo quitaron pincel Sombra Marta que está impecable y es el primer pincel que me compré yo en mi vida y está como nuevo y bueno, voy a coger este de aquí que se llama Champagne Toast que en el vídeo a lo mejor a lo mejor os parece que llevaba como un dorado pero si veis aquí no hay dorado es este especie de verde metalizado y bueno, estas son más cremositas las que tienen Simmer y menos polvorientas pero también son un poco hay que tener su tiempo con prisa no podéis usar esta paleta luego el resultado es bonito pero le tienes que dedicar su tiempo sin embargo, por ejemplo una paleta que tengo de Huda Beauty eso se difumina solo pero claro, la diferencia de precio es abismal aquí sí que ya presiono para que quede el color intenso uy, un helicóptero presiono no como antes que decía que no que no apretarais el pincel contra el párpado ahora sí porque queremos que el color quede intenso en el párpado móvil bien cubierto desde bueno, si lo queréis poner desde ahí desde la línea de pestañas no dejéis hueco en la línea de pestañas nunca ni con delineado ni con sombras ni nada si queréis hacer este tipo de maquillaje si queréis dejar el hueco adrede pues bueno pero la verdad es que se nota mucha diferencia entre no dejar huequitos ni aquí en el lagrimal ni en la línea de pestañas y bueno, pues vais poniendo así de poquito a poquito y a toques la cantidad que queráis como veis no he puesto ningún producto ni glitter glue ni nada de eso para que se adhiera la sombra con shimmer esta que estoy poniendo ahora y se adhiere perfectamente vale, una vez que tenemos esto con el canto de este mismo pincelito le doy un poco abajo pero solo en el interior del ojo vale más o menos igual que arriba vamos a hacer lo mismo de arriba a abajo y en el lagrimal también aquí lo mismo también presionamos un poquito para que la purpurina no se caiga por la cara y se quede ahí bueno, la purpurina el brillito este que tiene vale, estamos y ahora para crear más intensidad volvemos a coger otra vez el verde este de aquí y vamos a dar más intensidad porque yo quiero darle más intensidad esto ya es a gusto es de como vosotras queráis dejar el maquillaje vuelvo a ponerlo aquí que es donde quiero que quede más intenso y a partir de ahí voy difuminando ahora ya sí con cuidado voy integrándolo un poquito con el brillo voy trayéndolo para adentro o no eso depende de como os guste a vosotras y acariciando acariciando aunque ahora ya veis que ya como tengo el difuminado hecho pues ya sí que aquí que es donde quiero que quede más oscuro sí que le doy toque para que quede más pegadito ahí más intenso y luego ya otra vez acariciando difumino ¿veis la diferencia de un ojo a otro? pues vamos a dar intensidad al otro igual a toque ahí y a partir de ahí ya difumino ahora que puede pasar que ese nos haya quedado la zona de brillo pues nos habramos metido un poco más entonces yo estos pasos los suelo seguir siempre y volvemos a dar otra vez un poquito el verde este brillante de aquí que no sé si vosotras lo veis dorado es que la verdad es que sí que se ve como dorado pues el dorado vamos a decir y volvemos a dar intensidad y lo unimos con el verde hay que tener paciencia para hacer estos y ahora con una brochita limpia que esta es la 227 de Zoeva pues voy a coger el color de transición que usé el marroncito ese cálido y voy a intentar limpiar un poquito todo esto otra vez y acabar de difuminarlo yo ya tenía la cara hecha pero os recomiendo que cuando vayáis a hacer estos looks la otra vez que me lo hice no tenía la cara hecha lo que pasa que ahora como iba a grabar os hagáis primero los ojos y luego ya la piel porque las sombras caen entonces voy a usar este pincel de aquí que es el que usé para darme el corrector para limpiar un poco esto si no estuviera maquillada pues ahora me pasaría una toallita o lo que fuera y ya me maquillaría y me daría el corrector y quedaría la zona completamente limpia y en ese look tenía un rabillo pero en esta ocasión no me lo voy a hacer y lo que sí voy a hacer es delinearme el ojo y darme máscara de pestañas el delineador que voy a usar es de Cynthia Rowley que no sé dónde lo podéis encontrar yo lo compraba en la web de Beachbox cuando compraba o este no sé si me entró en una cajita pero esta marca ahí es donde la vi duración queda negrísimo pero la duración no es muy allá me lo doy a ras sin dejar huecos entre las pestañas alrededor de todo el ojo y en la línea de agua inferior y a la vez que estoy dando en la línea de agua me estoy metiendo un poco entre las pestañas porque ahora difuminaré un poco eso también en la línea de agua superior aunque de grimilla y haga cosquillas porque eso hace mucho a la hora de tupir las pestañas veis un ojo y otro y ahora con el mismo pincel de Ecotools con el que me he estado dando sombra en la parte de abajo con la que me di la verde pues voy a difuminar yo siempre difumino así porque me gusta como me queda bien el ojo aquí sí que voy a rayitas difuminando pero así en línea recta que no se suba para arriba lo difumino y encima más en este lápiz porque deja mucha cantidad y yo os digo que ayer me transfirió al párpado móvil pero cuando llego aquí a final del ojo difumino como para arriba ¿vale? y lo integro con la sombra oscura que he puesto que en este caso es la verde a veces hasta hago así con el dedo y lo integro para dar más intensidad a la sombra verde y que no quede aquí el delineado ahí un corte de delineado sino que se funda y abajo igual en la parte de dentro no me voy a salir voy a dejar solo lo negro que hay en la línea de agua sin embargo en la parte de fuera sí que entre la línea de pestañas voy a darle un poquito para hacer como una especie de ahumado hacia el verde ¿vale? para que se mezcle el negro de la línea de agua y de entre las pestañas con el verde no sé si podéis ver la diferencia entre un ojo y otro aquí todavía no he difuminado el negro y aquí sé y aquí sí me lloran un poco los ojos porque siempre me lloran cuando me doy la línea de agua de arriba vale y ahora al acercarme al espejo he visto que quiero más intensidad en el verde es que no sé esta sombra ya os digo que son un poco especialitas entonces voy a coger otra vez del verde oscuro y voy a aplicar otra vez aquí intensidad aunque sea encima del delineado me da igual vale y ahora ya me daría la máscara de pestañas que como os he dicho voy a usar esta la Cinescope de Cinescope de Sephora que tiene un pincelito que va de más estrecho a un poquito más ancho y las cerditas más largas y es de silicona la primera capa a lo mejor si hago un poco así de zig zag pero luego las demás las hago para arriba porque si hacemos zig zag con esta máscara de pestañas no funciona muy bien porque os las deja pero apegotonadas a mí me gusta mucho el resultado pero he de reconocer que al aplicármela la tengo que trabajar bien porque si no puede quedar patas de araña haya pelotonadas lo que suelo hacer un zig zag muy pequeño metiéndome entre las pestañas y dando la vuelta veis aquí en mi mano voy dando la vuelta así al cepillo veis para que vaya quedando la mayor cantidad de producto en la raíz y luego ya para arriba y una vez que he hecho este zig zag para que quede producto en la raíz ya no vuelvo a hacer movimiento de zig zag ya solo una vez que he dejado el producto en la raíz voy haciendo así 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 cogiendo cantidad hasta que dejo la cantidad que quiero y las dejo de tupidas como quiero me gusta este pincel porque al acabar así en puntita puedo darle bien a las pestañas que están más cerca del lagrimal y también puedo darle al final utilizo mucho la puntita como veis bueno pues ya está me voy a poner el labial mientras se me seca esta montita de aquí negra y luego la retiro y voy a usar un comodín al que recurro muchísimas veces que es el tono 15 Lover de los mate ink de Maybelline que duran todo el día así parece un poco pegajoso y dices esto como va a ser un labial líquido y mate o sea líquido ya lo ves que si es pero mate y es una maravilla es como un rosita empolvado que pega con todo y huelen fenomenal bueno pues ya está la duración de estos labiales es todo el día comas o no comas da igual duran muchísimo ahora está húmedo al principio tiene sensación un poco incómoda como pegajosa pero en cuanto bebes o tal a mi se me quita y ya no noto prácticamente ni que lo llevo en todo el día y bueno voy a quitar la notita esta de aquí con un cepillo así veis y ya está look terminado espero que os haya gustado ya me diréis si preferís que lo ponga con música o que vaya así explicando lo que pasa que explicando hacer la cara entera con lo que me enrollo yo me va a ser un poco imposible así que a lo mejor si queréis que os haga un look de cara entera si que le pongo música pero bueno si es solo así los ojos o en otro vídeo si queréis que haga solo la cara porque hay otro look que me habéis pedido que era con la paleta de nabla que me pedisteis muchas que que colorete usé y creo que usé uno diferente y por eso os llamo tanto la atención creo que sí que sé cuál es ahí igual aprovecho para deciros como me maquillo la piel y que producto suelo utilizar y os enseño ese colorete y luego me hago el de ojos aparte porque es que si no si lo hago hablando duran mucho espero que os haya gustado dejadme dedito arriba porfa para que sepa yo que os gusta que me maquille aquí delante de la cámara y todo eso y vuestras impresiones en comentarios porque a mí estos vídeos me da más perecita hacerlos porque tengo que montar mucho más instalache que en otro tipo de vídeos que suelo hacer así que si me animo a hacerlos pues que sea porque a vosotras de verdad os gustan un besazo muy fuerte mis redes sociales por aquí en la caja de información y nos vemos en el siguiente adiós un beso un beso Amén. Amén.